El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió a la población mexicana que este 10 de mayo procure mantener la sana distancia y evite visitar a familiares. El próximo domingo es 10 de mayo y todos vamos a querer visitar a nuestras mamás para felicitarlas en su día. Pero estamos en medio de una epidemia de COVID. Si en este momento nos reunimos con ellas, lo que vamos a hacer es llevarles un problema, el riesgo de que tengan un contagio por el nuevo coronavirus. En las personas adultas mayores, esto puede ser extremadamente peligroso porque tienen una mayor probabilidad de complicarse con las formas graves de COVID. Por favor, no lo hagamos. No nos reunamos este 10 de mayo. El mejor regalo es prevenir, prevenir que se infecten de COVID. Mantengámonos distantes unos de otros, pero cercanos emocionalmente. Y esto incluye a las mamás, a las abuelas, a quienes les deseo un excelente día, pero en sana distancia.